Franklin Ramos fue uno de los conferencistas invitados dentro de la socialización de la campaña Yo Soy Vos. La marea amarilla golpeó fuerte en el Coliseo del Centro en Buenaventura, consiguiendo para las del puerto por primera vez la medalla de oro en voleibol femenino de los Juegos Departamentales. Sí, Andalucía, hablando de Andalucía, que es el campeón de Colombia, es el arma fuerte, pero veníamos estudiados, veníamos hace rato contra ellos, nos han ganado 3-2, 3-1 y veníamos siempre enfrentándonos. Hoy en día nos tocó enfrentando fuerte a ellos y realmente hoy en día fue para nosotros. Realmente derrotar al profesor Merallo es para mí un orgullo porque es un grande de Colombia y ya gana la final al profesor Jairo, que también es uno de los mejores jugadores de Colombia. Es el campeón de minivole y es el mejor líder de Colombia en la categoría Sofía y para mí es un orgullo ganarle a Jairo y realmente él merecía hasta la final. El triunfo era para cualquiera, para tu lado para nosotros, nos toca a nosotros. El ambiente de fiesta que montaron los bonaverenses sirvió de impulso para que en la cancha las jugadoras sacaran fuerzas para ser campeonas. Tener este Coliseo lleno ha sido lo mejor del mundo, en serio. Gracias por el apoyo, sin ellos no habríamos podido ganar esto. Para nosotros es muy gratificante, para nosotros es muy hermoso poderle regalar esta medalla de oro a Buenaventura a nuestros familiares, a todos. Pues de verdad me dio mucha felicidad, me dio alegría, me dieron hasta ganas de bailar en el partido. Fue algo muy chévere, muy chévere que estuvieran todos acá. De verdad, gracias por el apoyo. Dieciocho medallas doradas completó Buenaventura en estos Juegos, ocupando un decoroso sexto lugar en la tabla general de medallería. La verdad que estamos muy felices por el triunfo, por supuesto, pero también de ver cómo las familias de Buenaventura han vuelto a convertir esto en una fiesta en torno al deporte. De verdad que estamos contentos, agradecidos con la gobernación del Valle por la oportunidad que nos dio de ser sede después de 47 años nuevamente aquí en el Distrito de Buenaventura. ¡Gracias!